Gloria sea al Señor ¿Por qué tenemos que ser transformados? Porque lo que viene Solo los que estén transformados Lo podrán resistir Y estar en pie Oigan Se acerca el fin del mundo Presiento de verdad El universo tiembla Y oscuro Quedará Relámpagos y truenos Espanto traerán La ira del Eterno Con granizo Caerá Con mis ojos miro Terremotos a granel Los cristianos oran Y sus almas hacia Él En derredor ocurren Desastres por doquier Y un ángel desde el cielo Desata su poder El cielo se oscurece Y la luna también Y el sol ardiendo en llamas Quemando por doquier Cristo ya se acerca A los suyos a llevar Al sonar la trompeta Con Jesús se elevará Con Jesús se elevará Y desde los sepulcros También se levantan ya Se unen a los cristianos La victoria es del Señor Y mientras se levantan Y mientras se levantan Como se transforman ya Y radiantes en sus rostros Cuerpos nuevos tienen ya El coro celestial En el Señor se oye la voz del ángel Ya todo terminó Terminó Él es alfa Y la omega El principio Y el final Él es alfa Y la omega Rey de la eternidad ¡Osana! 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 ¡Cristo Rey! Él es alfa Y la omega El principio Y el final Él es alfa Y la omega Rey de la eternidad ¡Osana! 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 ¡Cristo el Rey! ¿Cuántos dicen amén? ¡Osana! ¡Cristo el Rey! Miren La noche terminó Cristianos por doquier Preparen hoy sus vidas Y reciban su poder Hoy siento en mi alma Que pronto llegará El día Fausto aquel Que Cristo Nos llevará A su hogar Él es alfa Y la omega El principio Y el final Él es alfa Y la omega Rey de la eternidad ¡Osana! 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 ¡Cristo Rey! Él es alfa Y la omega El principio Y el final Él es alfa Y la omega Rey de la eternidad ¡Osana! 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 Gracias por ver el video.